...sobre todo de Independiente, por los comentarios infundados en cuanto a nosotros, así que había un clima poco habitual para lo que es un partido de esta índole. Se puso en juego la honestidad, me da la sensación de este grupo, la tuya antes del partido, por los cuatro cambios, por las polémicas, no sé si lo escuchaste desde ayer, que se está hablando de por qué realizaste cuatro variantes, de cómo iba a reaccionar San Lorenzo en este partido. No sé quién habló de las cuatro variantes, ¿no? Ah, bueno, no, pero con respecto a ese tema no voy a gastar ni una neurona en contestarle a este personaje, porque ya ustedes lo conocen, lo utilizan, él se presta y, bueno, ese es el juego que también muchas veces buscan ustedes desde su profesión y que él se ve complacido en ese juego. Yo no voy a hacer comentarios con respecto a eso. Todos saben, porque no es desde esta semana o desde este semestre que llevo dirigiendo en San Lorenzo, sino a lo largo de mi carrera como jugador y como entrenador, cómo me gusta manejarme, las cosas que me gustan hacer y de la forma que me gustan hacerlas, y trato de no desviarme demasiado de esa línea y de esa conducta. Juan, pero ayer me parece que subió un poco la apuesta, porque dijo desconfío de Pixi, desconfía de vos. Es lo mismo, profe, no, ya dije lo que tenía que decir, no voy a hacer más comentarios con respecto a eso. Los objetivos por demás cumplidos, digo, clasificar la Copa, hacer una gran campaña de visitantes, una campaña de visitantes de campeón, ¿no? Las campañas de visitantes independientemente o separadas de la local sirven de poco. Lo que sí creo que hicimos una campaña a la medida de lo que aspirábamos, a estar compitiendo con los equipos de ahí arriba. Por ahí nos demoramos en despegar un poquito más de lo habitual y eso nos impidió presionar a los equipos de arriba que jugaron con alguna mayor libertad. Pero creo que estamos terminando, falta un partido y estamos terminando un semestre como pretendíamos terminarlo. Digo, para aclarar el tema, porque vos tenés tu explicación y algo dijiste el viernes. El tema de los cambios, más allá de lo que tiene que ver también en pensar que hay un partido entre semana, en ver jugadores, en ver algunas respuestas. En todo, en todo tiene que ver, en todo. En la situación que estamos, en el rival, en la experiencia que me podía dar en el caso del Pipi para jugar este partido, en el desgaste que venía teniendo algunos jugadores como Bufarini, Gentiletti, Kalinsky. Queríamos ver al arquero. Son todas opciones que corresponden a mi responsabilidad y que a veces salen bien y otras veces no salen como uno quiere, pero que hay que tomar ese tipo de decisiones para evaluar, porque si no es todo muy sencillo. Ponemos una página de internet donde la gente vote a los que pretenden que jueguen y los que más votos tengan salen el domingo a jugar. Es muy simple esto. Recogiendo el guante, recogiendo el guante, recogiendo el guante. Sí, vamos con Emilio.